La pastilla popular no tiene límites. Cuando aparece un gato que tiene forma de mapache, dicen que es una cruza de gato con mapache. Pero hay un perro que tiene cara de nutria. Se llama Border Terrier. ¿Será cruza con nutria? Después de los consejos. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltras Potom es una pipeta, por lo que desparacitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Broware. ¿Qué se debe hacer cuando muere un pez? ¿Dejarlo en el acuario para que los otros peces se lo coman? ¿Retirarlo inmediatamente? ¿Dejar pasar un tiempo prudencial para retirarlo? Maravillosa esta carita. Es la cara del terror de las alimanias. Se llama Border Terrier. Y es un perro ancestral utilizado por el ser humano para combatir determinados otros animales que le hacen daño a los objetivos de su vida. Por eso están con nosotros la doctora Laura Rosenthal y la futura doctora Camila Granata que son los criadores de esta maravillosa raza Border Terrier. ¿Cómo se origina este animal? Es un perro bastante antiguo de las campañas inglesas. Lo que se ocupaban eran de cuidar los terrenos del lado de las granjas de Alimaña. Había una granja y alrededor tenían este tipo de perros para que no entraran a la granja para que las tuvieran a raya, las mantuvieran a raya. Sí, son perros de trabajo que buscan donde hay eco ellos van a tender a meterse para sacar lo que hay adentro. ¿Cuántos perros tenés en tu casa Laura? Veinte. Veinte. ¿Todos Border Terrier o de qué razas tenés? Yo crío Jack Russell y hace poco incorporé esta raza nueva. ¿Cuál es la diferencia entre un Jack Russell Terrier, el perro de la máscara, teadora, y un Border Terrier? Porque los dos son cazadores de Alimaña. Los dos son perros de trabajo. Tienden a cazar a Alimañas. El Jack Russell es más alegre, más saltarín, pero la esencia de los dos perros es lo mismo. Por eso me gustan estos dos tipos de perros. Es más payasito. Es más payaso. Es más payaso. El Jack Russell en sí es como vive sonriendo y riéndose. Este es un tipo más serio. Son alegres también y son activos y son gentiles y son muy... No es como el Jack Russell de saltarte y tirarte encima, sino ellos buscan el contacto con la piel de otra forma. Se sientan antes, son más delicados. Me decías que se los juzga colocando las manos detrás de los codos y que junto yo a mis manos, dos manos adultas, este orificio que queda, el diámetro, tiene que ser el suficiente, parecido a una cueva de cualquier Alimaña o de un tejón, en este caso, y si estuviéramos en Argentina, de una viscacha. El Border Terrier, al igual que el Jack Russell, es lo que se llama que tienen que ser explanables, que tienen que poder agarrarse el perímetro torácico... Abarcables, digamos. Claro. Si están fuera de ese parámetro, el perro se trabaría y no podría entrar en las cuevas. Vamos a seguir hablando de los cazadores de Alimañas. El Border Terrier, mirá qué carita hermosa. Te cuento, tía Dora, que el pelo es duro, es interesante. Vamos a seguir hablando después de los consejos de este laburante de cazador de Alimañas que se ha transformado en una excelente compañía. Llegó Paño Pet Compact, con más absorción y más barato. Paño Pet Compact es un producto argentino con más esencias que atraen a tu perro, a donde querés que haga sus necesidades, retiene líquidos y reduce los olores. Ahora, con Paño Pet Compact, educás a tu perro y también cuidas a tu bolsillo. No aceptes imitaciones. Usá Paño Pet Compact y disfruta al máximo a tu mascota. Hola, llegué. ¿Cómo le pasó a mi bebé? Ay, me corrococococo, chico lindo de mi bebé. Hay muchas formas de comunicarte con tu mascota. Y una, de protegerla contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Pipeta Power. La pipeta es Power. Macho y hembra de Border Terrier, una raza cazadora de Alimañas, cazadora de tejones en Europa. ¿Hacen muchos pozos, Camila? Depende del perro también, pero suelen a veces. O sea, son más poseadores, digamos. Son terriers. Son terriers. No podemos eludir al origen de su nombre. ¿Y la palabra Border, por qué Border Terrier? La palabra Border es porque estos perros se usaban en la frontera entre Inglaterra y Escocia. Y de ahí viene la palabra Border. Por eso el Border Collie es el Collie de la frontera entre Escocia y Inglaterra. Nunca le digas a un escocés que es inglés, ni a un inglés que es escocés. Y lo mismo en este caso. Eran distintas utilidades que le daban a este tipo de perro. ¿A qué se le parece la cabeza de un Border Terrier? Es lo más parecido, se dice que es lo más parecido a una nutria. No solo con la cabeza, sino por el tipo de pelo y que cuando se meten al agua no se mojan. Y se pueden meter en pleno invierno que no tienen problemas con el trío. ¿Pierden mucho pelo o no pierden pelo? No, no pierden pelo. Porque no tienen su pelo prácticamente. No tienen su pelo y tienen un pelo duro y resistente. ¿Podrías decir, Laura, que es un animal rústico? Súper rústico. Vamos al ranking canino del Border Terrier. En inteligencia, que está por encima de la media de la inteligencia del perro. Entendiendo por inteligencia práctica la capacidad de aprendizaje que el animal tiene. Y de resolver situaciones nuevas con elementos aprendidos. Le damos tres patitas y media. ¿Cómo hacemos con la media patita? No le cortamos la patita a nadie. Es una medida para nosotros. En cuidados, poco cuidado. Dije que era rústico, una patita. En salud, dos patitas. Me animo a decir tres patitas. Un perro con mucha salud. Agreguemosle la tercera patita. Cuando hablamos de obediencia, dos patitas y media. Si es muy inteligente, no puede ser muy obediente al mismo tiempo. Es obediente de acuerdo como vos lo socialices. Si lo dejas a la Sanfanson, o sea, a su propio estilo, la inteligencia le va a permitir dirimir qué cosa le conviene y qué cosa no le conviene. Dos patitas y media. De actitud de juego, dos patitas y media para tres, yo diría. Mirá, dale con tres patitas, por favor, Hernán. Mirá cómo están jugando entre ellos y nunca habían estado antes en televisión. ¿Aptitud de alarma? Hablo de ladrar ante la llegada. Como buen terrier es un ladrador, necesita ladrar porque cuando está dentro de un hueco, tiene que avisarle al dueño al que lo mandó ese hueco para que lo destape. Por lo tanto, eso se extrapola a la actitud de alarma con tres patitas de actitud de alarma. Mirá el tamaño que tienen comparado con la silla. No le pidas en actitud de guardia más de una patita porque es un perro de un peso muy pequeño. ¿Cuánto pesa, Laura, un perro adulto, un border tierrio? Los machos entre 6 y 7 kilos y las hembras entre 5 y 6 kilos. No le podés pedir actitud de guardia a 7 kilos de perro. ¿Vínculo con los chicos? Tres patitas, un buen vínculo con los chicos. Compatibilidad con otros animales, dos patitas, perfecta. Compatibilidad con extraños, tres patitas. Necesidad de ejercicio, tres patitas. Lo tienen, es un perro rústico, es un perro que necesita algo de vida al aire libre. Si vos vivís en un departamento y lo tenés, sos vos. O sea, tenés que ocupar de pasear al perro que siempre lo necesita. ¿Patologías dominantes? Esto es interesante. Displasia de cadera es una de las patologías dominantes, aunque no las tengan estos. Lo que no quiere decir que tengan muchas patologías. Algunos suelen tener algunas patologías cardiológicas, por lo tanto, en los estudios, para que vos tengas en cuenta si tenés un border tierrio, hácele una placa de displasia al año y mes de edad y estudios cardiológicos para saber que tenés un perro sano, que sin duda lo va a hacer. En cuanto al temperamento, es un perro con un temperamento activo, diríamos. Activo. Activo, diríamos. Y en la utilidad, compañía y trabajo en el espacio necesario intermedio y en la esperanza de vida, 13 a 15 años. Border Terrier, te presentamos un perro poco conocido en la República Argentina, un perro de trabajo creado por la necesidad del hombre. Y lo trajeron la doctora Laura Rosenthal y Camila Granata, que no tiene nada que ver con Amalia Granata, ambas criadoras de esta maravillosa raza. Gracias, Laura. Gracias, Camila. Gracias por estar con nosotros. Tu perro ya no es el de antes. ¿Le cuesta caminar? ¿Le duelen los huesos y las articulaciones? Basta de sufrir. Bienestar y juventud con Cartílago Forte Senior. Con Omega 3. Regenerador osteoarticular. Alivia el dolor. Y permite una mejor calidad de vida. Cartílago Forte Senior. Es otro producto del Laboratorio Jambier. Hola, mi nombre es Sandra Santos. Soy presidenta de la protectora Maida Descobar. Betuna es un perro hiperactivo. Debe tener unos tres años. Muy cariñoso. No se lleva bien ni con machos ni con hembras. Roberta, bueno, es una perra que llegó, la abandonaron acá en Sonosis. Absolutamente sarnosa, desnutrida y con un golpe bastante grande en el ojo. Paraná es un perro que tiraron de una lancha justamente acá en el Paraná. Lo rescató una mujer, pero bueno, la mordió y terminó acá y terminó acá esperando una adopción. ¿Qué se debe hacer cuando muere un pez? ¿Dejarlo en el acuario para que los otros peces se lo coman? ¿Retirarlo inmediatamente? Dejar pasar un tiempo prudencial para retirarlo. Retirarlo inmediatamente. Cuando un pez muere, los parásitos abandonan el cuerpo y pueden afectar a otros peces del acuario y además se modifica la calidad del agua del propio acuario. Usted elige siempre lo mejor. Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotín de Chulet. Llegó el momento de despedirnos. Gracias por escribirnos, por llamarnos. Gracias por hacernos consultas que tratamos de responder desde nuestra página web www.drromero.com.ar Gracias por seguirnos en Facebook, dr.juanromero. Única página oficial en Facebook. Y gracias por portarse bien y ser cada día más animal. Gracias por ver el video.